hoy hablaremos del psicoanálisis de la vida amorosa sé que muchos de ustedes investigan en estos vídeos y a través de los distintos canales que se encuentran en internet cuestiones relativas al amor a la sexualidad y las dudas que uno se plantea al respecto de estas relaciones en primer lugar vamos a definir qué llamamos por vida erótica o vida amorosa pues vamos a hablar de aquello que tenga que ver con el aparato psíquico ya que es de eso de lo que se ocupa el psicoanálisis pero no es algo tan complejo como ustedes piensan o al menos para que lo puedan entender el amor y la sexualidad se entremezclan en la vida humana como sabemos y en ese sentido la sexualidad no es sólo la genitalidad no es sólo el encuentro genital que uno tiene con otra persona eso es una parte de la sexualidad la problemática de la sexualidad tiene que ver con la reacción que cada uno de nosotros tiene a sus deseos sexuales infantiles no se trata de buscar estos deseos en el pasado en el recuerdo en lo que podamos preguntar a otras personas o incluso lo que vienen los libros los deseos inconscientes no están en ningún lugar son una construcción teórica una construcción que cada uno de nosotros tiene que producir y que sólo puede hacerse en el contexto psicoanalítico no se trata de convencer a nadie de que se puede vivir de forma diferente sólo puede convencerse uno mismo uno es el que siente que no se satisface como quisiera y necesita utilizar las herramientas que le ayuden a gozar mejor y esas herramientas se la brinda el psicoanálisis